Habla de Mirputin. Y de nuevo, la atención puesta en todos los actores del conflicto, en todos los actores de la escena global. Y en este caso el que ha hablado es Pekín, el gobierno de China, que pide calma después de que Putin haya cambiado esa doctrina nuclear y por lo tanto tras ampliar el jefe del Kremlin la posibilidad de que su ejército utilice armas nucleares para rechazar ataques de esa misma esencia nuclear como también para responder a ataques de otro tipo de armamento pero que puedan poner muy en riesgo la supervivencia del Estado de la Federación Rusa. Es ahora la declaración que llega por parte de Pekín mirando precisamente a su postura de nuevo. Desde el inicio del conflicto nunca ha condenado a Rusia, nunca ha condenado esa operación especial y siempre ha abogado por el diálogo y pide precisamente que se busque una solución al conflicto, incluso llegó a presentar su propio pan de paz. Ahora China insta la calma a la moderación ante la actualización de esa doctrina nuclear rusa, pide a todas las partes implicadas precisamente que ejerzan moderación tras ese cambio legislativo y ha sido el portavoz de exteriores chino, Lin Jiang, quien ha señalado en rueda de prensa que es necesario promover el diálogo y la consulta para aliviar tensiones y reducir los riesgos estratégicos. Os reitera además la posición consistente y clara del gigante asiático respecto al conflicto ucraniano abogando por la desescalada y una solución política. Lin destaca que China va a continuar desempeñando un papel constructivo en la resolución de la crisis y subraya la importancia de reducir las tensiones a través del diálogo y la diplomacia. ¡Gracias! ¡Gracias!